Bueno parceritos, buenos días, son las 6 y media de la mañana, estamos aquí en Galiendo de Corinto, Cauca El viaje inicial era pues Cali-Pasto, sino que pues tomamos un pequeño desvío hacia acá al pueblo Porque teníamos que venir a hacer algo acá, entonces por eso tomamos el desvío Pero en general desde Santander a Cali es media hora, y aquí en Corinto a Santander es media hora Entonces casi es el mismo trayecto Entonces pues, ahí voy a ir grabando a partes del video y a ver como nos va Si Dios permite, yo le pongo unas 7 horas a paso Entonces, vamos allá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya nos vamos en Santander de Quilichado Ya vamos a correr la vía Panamericana En este viaje hacia la ciudad de Paster San Juan de Paster ¡Gracias! 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 Ya estamos cerca de Popayán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!